Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Promix Live, quien les habla Rauritos. Y hoy de invitado nuevamente el señor Ger. Bueno, Ger, como siempre, gracias por venir. Gracias, Rauros, por invitarme otra vez. Y un placer estar en tu estudio. Bueno, comentar un poquito qué va a ser este nuevo formato que vas a utilizar. Es un nuevo setup tuyo. Así que bueno, comentá un poquito a la gente qué vas a hacer. Sí, en este caso voy a tocar con Live, presentando el DC1, controlando todos los clips y tracks de Live. Perfecto, gente. Bueno, disfruten la próxima hora de Ger en Promix Live. Dale. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!